Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachas, el día de hoy estoy súper feliz porque por fin regresamos con las manualidades, los DIYs. Si no han visto, en mi canal tengo un montón, les voy a dejar un playlist abajo con todos los videos de otoño y otros de manualidades y cositas así que estoy segura que les van a encantar y les van a servir sobre todo porque ese es el punto primordial de estos videos, compartir cosas con ustedes que les sirven. En el video de hoy voy a estarles compartiendo cositas que tal vez ya tienes en tu casa que no necesitas gastar tanto dinero para volver a decorar o redecorar tu hogar para, en este caso, otoño. Hoy les voy a compartir cosas que yo tengo en casa que les voy a estar dando un nuevo look, por decirlo así, porque no quiero gastar tanto y comprar otras cosas si ya tengo. Ese es el punto de las manualidades, ¿no? Que te ahorres un billullo. Aquí atrás de mí tengo todas las bellecitas que hice o les metí mano. Lo primero y estoy segura que tienes en tu casa de años pasados son calabazas, obviamente. Como esta. Ejemplo, yo tenía esta que era color azul. No necesitas comprarla. Si vas a cambiar de decoración, este año no quieres usar el mismo color del año pasado, puedes hacer exactamente esto, pintarla. Esta es como de este material y quería usar un color diferente esta temporada, así que opté por pintarla y no comprar. Estuve usando pintura plástica de esas baratitas de la Walmart y para que se viera como un poquito más espesita, con textura y mate, le agregamos bicarbonato de sodio y eso hizo esa textura. La verdad se ve bien bonita, me gustó. Yo pinté un montón de calabazas. Esta otra era también azul. Ya esta se me olvidó qué color era. Y también le pinté la parte de arriba porque era de un color metálico oscuro y se lo pinté dorado para que combinen todas mis calabazas. Estuve pintando un montón de calabazas diferentes, simplemente para que combinen con la decoración de mi hogar y que me gustaran que combinaran una con la otra y les digo ahorrarte un billete. Ejemplo, esta ya era de este color, simplemente la parte de arriba era de otro color, color, así que también le pinté eso para que combinara. Esta otra era de otro color, era de amarilla. Era como tela, es tela y con pintura en agrosol la pinté y absorbió muy bien. La verdad no se ve nada mal, me gustó bastante. Se ve bonita y es del color del tema que voy a querer para esta temporada. Ahora, estas chiquitas, yo sé que a lo mejor como yo, ustedes tienen un montón. Estas son de las que vienen en bulto y vienen de muchas y bueno, no quería estar comprando este año, así que de todos modos compré para hacerles más manualidades, pero esta es la idea. Si no tienen en la tienda del color que tú quieres, puedes hacerlo. Esta otra calabaza la pinté también, era blanca, pero este color no es blanco, es como beige y también le pusimos bicarbonato para que se hiciera como mate. Las letras las tenía doradas, la verdad no quería ese estilo para mi decoración este año, no quería así como glitter ni nada. Ahora este florero, hermoso, me gustó bastante. Está de lo más chulo. Se está usando mucho este material, esta textura. Yo anduve buscando floreros así y no encontré la verdad, así que dije bueno, lo voy a hacer. Tengo los materiales. Mi esposo tiene yeso, así que le pedí un poco de yeso. Lo que hice con la base, simplemente fue embarrarla, embijarla, como quieran llamarle, forrarla de yeso y le traté de dar textura con pues la espátula o si quieres la mano, pero si pueden ver la textura que tiene y la dejé secar. Cabe mencionar que solamente le tuve que poner una capa de textura. No tuve que regresar y hacerlo más veces porque la verdad fui bastante generosa con la primera vez y ya que secó lo dejé secar como por un día completo y agarré un poquito de pintura plástica con carbonato del color que yo quería que fuera pues mi base, mi base, mi florero y con una esponja le empecé a dar toquecitos para que quedara de este color y con esta textura les voy a hacer zoom para que lo puedan ver bien. Ahora, anduve buscando en varias tiendas flores o de estas hierbitas, así, rojas, oscuras, de este color y de esta forma, pero saben que no las encontré y las que encontré estaban caras como en internet si había, pero dije yo no voy a esperar a que me lleguen en una semana, dos semanas, yo ya lo quiero. Entonces compré estas en, creo que fue en la tienda del dólar, en la tienda del dólar, compré un bote de aerosol guindo y con este pinté mis espigas doradas, no, no son espigas, son ramas. Con eso las pinté y quedaron divinas. Igual mi calabaza y cualquier otra cosa que se me atraviese, tenganlo por seguro que lo voy a estar pintando con mero sol guindo. Me gustó bastante, si no encuentras de las flores que quieres, esa es una buena idea de hacerlas de la forma que tú quieras el color. A lo mejor encuentras unas flores ramas que te gustan, pero el color no es el indicado, las puedes pintar así de fácil. Les voy a mostrar esta chulada de aquí. Yo compré una, si vieron el haul pasado de otoño, compré una de esta, y compré una cabeza de estos esqueletos y se me hizo muy bonita, pero solamente compré una. Y buscando todo mi chiverío para mis decoraciones de otoño, que encuentro una calaca, esta cabeza ahí toda hasta quebrada. Y dije, puedo hacer algo con esta. Y se me ocurrió hacer exactamente una réplica, pirata obviamente, de las que ya había comprado en HomeGoods. Una que compré, aclarando. Y simplemente la pinté en aerosol blanco. Este aerosol es como glossy, por eso se ve así brilloso. Y ya que secó, le puse los ojos con pintura mate. Traté de medio dibujar lo que son las venas, los dientes ahí medios medios, no tiene que quedar perfecto. Y estas mariposas, yo ya las tenía de el baby shower de mi niña, las tenía guardadas, así que dije, yo ya tengo mariposas, fui y las saqué, y quedó muy bonita. Esta es una idea. Igual si no tienes mariposas, puedes ponerle flores. Y saben que es lo mejor? Que le tapa el pedazo que está quebrado. Se lo traté de poner de forma que cubriera un poco lo quebrado. Me gustó bastante, estoy segura que esta idea les va a gustar mucho. No sé, es otoño, Halloween, pero me entienden. Es una buena idea. A lo mejor ya vieron aquí a mi amigo, que tuvo un pequeño accidente y perdió un brazo. No sabemos dónde ni cómo, pero lo más seguro es que individuos cortitos aquí en mi hogar fueron los culpables de este suceso. Bueno, tengo mi esqueletito y dije y si le damos una quemadita. Bueno, he estado viendo que mucha gente ya está decorando para Halloween en Instagram y en las tiendas carísimas están decorando como CB2 y Sea Gallery. Están usando esqueletos dorados o negros y dije bingo, yo ya los tengo que nomás los pinto. Y dicho y hecho, encontré unos en el dólar. Encontré unos en el dólar, en un dólar veinticinco centavos, que la verdad se me hicieron súper económicos, porque este me costó un poco más, me parece. Entonces, bueno, este prende, creo que prende. Así son los esqueletitos, pero por un no veinticinco están bastante bien. Los pintas en color negro y quedan pues bien para decorar. Ya sea que quieres poner como en una hilera esqueletitos o sentados o no sé. Ya luego les voy mostrando cómo los acomodo, pero se me hizo una buena idea también. Si ya tienes, píntalos. No necesitas comprar otros colores, píntalos. Siguiente idea. A lo mejor no muchas van a ser fan de esto, pero a mí me gustó. Y luego he estado viendo que ponen un espejo y cuadros en frente del espejo, como estaba puesto. Pero bueno, otra vez con nuestro amigo el yeso. La verdad se me hace bastante bien. Se ve claro en mi opinión. Vi una foto de un cuadro que costaba, creo que les voy a poner el screenshot si lo encuentro de algún lugar, pero estoy segura que costaba como $150 o $200 dólares o $300. No estoy segura. Pero era como el doble o triple de grande, pero dije bueno, este no está tan chiquito. Fue a la tienda de segunda mano. Me encontré este cuadro por $2.99 porque si quieres comprar un canvas de este, en la Walmart los estuve viendo y están en $10 o $16 dólares. Depende del tamaño y dije no. Para una manualidad, la verdad están caros porque todavía tienes que pintarlo a tu tiempo y eso y dije mejor te compras un cuadro en veintitantos y ya. ¿Cuál es el punto? Bueno, en la tienda de segunda hay muchas cosas que podemos reutilizar que les puedes dar un twist, un cambio y hacer los tuyos, hacer los propios. No te cuesta tan caro y si lo echas a perder pues no te sientes tan mal porque pues no te costó tan caro. Les digo este $2.99. Era un cuadro bonito, decía New York y era como la constelación o algo así. Siguiente idea, igual reutilizando cosas que ya tenemos. Esta es la misma corona que utilicé el año pasado. La única diferencia fue que le quite una que otra cosa que ya tenía y le agregue un toquecito extra. Simplemente para hacerlo más a la temporada, para hacerlo más al tono que voy a estar usando. Como los rojos, quemados, terracota. Este año quiero así como más, no tan naranja pero así como... puede ser un chilaquile, ya luego van a ver, porque tengo un montón de piezas que me gustan pero no son exactamente el color, pero me encantan así. Entonces van a ver, van a ver después. Se me hizo bien padre, que solamente le despegué una que otra cosita y la volví a dejar exactamente como me gustó. Reutilizando lo que ya tienes, si quieres comprar un racimito de flores o dos de la tienda, del dólar por ejemplo, o una tienda económica, que te pueden servir, que las puedes pintar si no te gustan el color que tienen. Y esta es una idea. Yo hice dos porque tenía dos. Ahora, este es el vivo ejemplo de Revivir. No, esta era de otoño del año pasado también, pero era un color completamente diferente. Tenía creo que azul, verde, muchas ramas verdes, calabacitas verdes. Todo, se las quité, la dejé pelona, básicamente, y solo dejé lo que fue, este, la parte de palitos, ajá, la base. Y comencé a elegir las flores que quería agregar. Las fui pegando con silicón y nada más como encajándolas y las que necesitas, que sientes tú que necesitas pegar con silicón, ve pegándolas con silicón. Agregue una que otra florecita. Bueno, son hierbitas blancas, pero venían con estas calabacitas, ya, del dólar, las compré. Y creo que estas doraditas se las pegué con silicón, ya las tenía. Este letrero blanco lo compré en el dólar y uno veinticinco y le da un, le da un toque bien padre, se me hizo bien bonito, la verdad. Y pues queda, queda y creo que esta es la que voy a estar usando en la entrada de mi casa. Me gustó mucho, 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 mucho. Y en realidad una corona de estas te viene saliendo en cuarenta o cincuenta dólares. Y si ya tienes una, despelúcala y vuélvela a acomodar a tu gusto. La verdad, todos estos DIYs me han gustado bastante. Siento que les van a servir mucho. Miren, me lancé a la tienda de segunda mano, como es de costumbre. Encontré esta canastita, pero era color café, normal. Dije, la quisiera negra. La pinté de negro para darle un color diferente. Le pegué las esponjas y le acomodé lo que fueron las flores. Simplemente con silicón pegas la esponja en la canasta y queda, queda pegadísimo. Y este, le estuve agregando los colores que quería. Quería como algo extra. Le puse estas espigas que había comprado en HomeGoods. Me sirvieron para más cosas esas espigas, no nada más para esto. Y le fui acomodando estas calabazas que ya tenía de años pasados, pero estas son como de yeso. Y se las pones así y no se le caen. Esta sí la pegué con un palito, le encajas el palito a la calabaza porque son de esponja. Bueno, no esponja, pero le encajas el palito y luego le encajas la esponja que está pegada a la calabaza, a la canasta. Y no se mueve, queda pegadísima. Si quieres pegar estas con silicón, puedes, pero la verdad, si no las van a estar tocando, no hay necesidad. Simplemente así se queda bonito. Te puede servir como un arreglito ahí para la entrada de tu casa, ya sea afuera, en tu patio, adentro, en todos lugares. Yo voy a estar acomodando y luego van a ver cómo organizamos. Bueno, muchachas, pues creo que es todas las manualidades que les voy a enseñar por el día de hoy. Fueron bastantes en mi opinión, pero espero que les guste y les sirva mucho este video. Muchísimas gracias por ver. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. No olviden regalarme un like y díganme cuál fue su decoración favorita, su manualidad favorita o cuál van a ser, cuál hayan hecho. Díganme en los comentarios, quiero leerlo, quiero saberlo todo. Si les gusta y saben que puede alguien servirle este video, compartanselo, por favor. Y pues si no estás suscrita, pues espero te suscribas porque vienen más videos de manualidades. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias y les mando muchas bendiciones. Hasta luego. Chao.